con grabación. Y por favor le dan entonces ahí el consentimiento para poder grabar y después esto yo lo pongo en YouTube para que lo puedan ver. Bien, lo primero que vamos a ver hoy día, ahora sí viene una encuesta que sí me interesa para ver cómo seguimos con la clase de hoy. Y es esta, tiene dos preguntas y las tienen ahí, por favor vayan contestándola, me interesa saber si la experiencia del día martes les gustó, si estuvo bien, si hubo algo que no les haya gustado o prefieren no responder. Y la segunda pregunta es qué les gustaría que repasar ahora al inicio de la clase. Puede ser otro tema y me lo mandan por chat para poder entonces ver qué vamos a hacer en la clase de hoy día al puro principio. Bien, lo sospechaba, está apareciendo que hay que repasar lo que es invariante a la rotación. Voy a terminar el pool para que podamos continuar. Y aquí están los resultados. Entonces la experiencia de la clase del martes mayoritariamente les gustó, también tuve la misma sensación, hay gente que dice más o menos a que no le gustó y prefiere no responder. Bueno, igual hubo problemas técnicos. Primera vez que usamos esta herramienta, estar en línea no es lo mismo que el presencial. A mí me gusta mucho pasearme por los grupos y poder interactuar. Hacerlo online es harto más complicado. Lo otro es que 80% casi está diciendo que repasemos un poquito lo que es invariante a la rotación. Bien, y vamos entonces ahora a repasar un poco y vamos a establecer una modalidad con el chat. A mí me cuesta dar clases, leer el chat y todo eso. Voy a explicar algo y ustedes el chat por favor no lo usen. Y cuando termine de explicar les voy a decir preguntas y ahí recién voy a leer las preguntas que aparezcan en ese momento. Si no, me mareo un poco y hay muchas preguntas que no voy a poder responder. Bien, vamos entonces a ver lo del repaso y voy a permitirme entonces compartir mi pantalla y voy a entrar entonces a compartir el iPad. Ya, entonces por favor vean la explicación que voy a ponerles a continuación. Bien, en el LDP hemos visto la representación que tiene ocho vecinos y esto se puede representar como un círculo y que tiene entonces ocho pequeños circulitos y podría ser entonces que tenemos, vamos a usar este, tenemos acá un circulito verde, acá un circulito verde y después vamos a tener entonces circulitos blancos acá, 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 acá y acá. Para que visualicemos mejor estos circulitos blancos. Vamos a tener aquí uno, aquí uno, aquí uno, aquí uno. Ya, entonces aquí tenemos ocho vecinos. Ya, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y vamos entonces ahora a estudiar las transiciones. Ya, o sea, que les quede claro que cuando aparece aquí un verde, este verde que está acá, quiere decir que el píxel central, que es el que estaría acá, es mayor que este que está acá. ¿Ya? Y cuando es un círculo blanco el píxel central es menor o igual que este que está acá. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora lo que son las transiciones. Y aquí estamos pasando de verde a blanco. Aquí hay una transición. Aquí hay de blanco a verde, otra transición. De verde a blanco, otra transición. Aquí no hay transición. Aquí tampoco hay transición. No hay transición porque se mantiene que es de blanco a blanco. Eso es sin transición. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Y aquí entonces hay una transición. Quiere decir que en este caso vamos a tener una transición, dos transiciones, tres transiciones y cuatro transiciones. Y eso lo hemos llamado U igual 4. Donde U es el número de transiciones. ¿Ok? Entonces, habíamos visto en la clase anterior, en las slides, que con U igual 0, eso quiere decir que son todos ceros, o sea, todas las bolitas que están acá alrededor de esto, todas estas bolitas son ceros o todas estas bolitas son unos. Si sucede eso, la variable de transición es cero. Y en este caso habíamos establecido que eran dos. Dos casos. ¿Ya? Después habíamos hablado que U igual 1 no existe, porque si cambió de cero a uno, en alguna parte va a tener que cambiar nuevamente de uno a cero. Ojo que aquí hay que darle la vuelta entera hasta llegar al píxel original. Entonces U igual 1 no existe. En el caso de U igual 2, habíamos visto que eran siete por ocho casos. ¿Ya? Y eso quiere decir que tenemos 56 U igual 2. Y después habíamos visto que U igual 4, 6 y 8, era el resto de casos que era alrededor de 198. Bien, vamos entonces con lo que es invariante a la rotación. En lo que es invariante a la rotación, la idea es la siguiente. Voy a salir de esta explicación y voy a irme entonces a lo que es el LBP. No, estoy mal, estoy mal. Vamos a ir a lo que es el LBP. Y me interesa entonces que vayamos a la slide donde están los famosos U igual 0, U igual 1. Ya. Entonces, en esta slide que tenemos acá, tenemos todo lo que es U igual 2. ¿Ya? Y U igual 2 significa que hay una zona de verdes y rodeada de blancos. O sea, aquí hay un verde rodeado de 7 blancos. Aquí hay 2 verdes juntos rodeado de 6 blancos. Aquí hay 3 verdes rodeado de 5 blancos. Entonces, los verdes están juntos y los blancos están juntos. Eso quiere decir... Entonces, para hacer que el LBP tenga una descripción que sea invariante a la rotación, este que está acá está entregando información distinta que la que está acá, distinta que la que está acá, cada uno de estos está indicando algún tipo de rotación. Entonces, lo que hay que hacer es que todos estos que están acá, que tienen solamente un círculo verde, lo vamos a codificar como 1. ¿Ya? Todos estos que están acá van a ser codificados de la misma manera. En el LBP clásico habíamos dicho que estos que están acá, cada uno iba a tener un mapeo distinto. Aquí estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, van a ser mapeados con un único número. Ese número lo que va a indicar es que va a haber un verde con 7 blancos, independiente de la orientación. Eso no le interesa a este LBP invariante de la rotación. Ahora, en el segundo caso, vamos a tener 2 verdes con 6 blancos. Y da lo mismo en qué ubicación están estos dos verdes. Todos estos van a ser codificados de la misma manera. ¿Ya? Y aquí se pierde la información de la rotación. Si la imagen está así, o está así, o está así, este LBP que estaría acá, estaría codificando de la misma manera cualquiera que sea la rotación. Entonces, vamos a suponer que la codificación es que para U igual 0, este vale, en el mapeo, este va a tomar el número 0, este va a tomar el número 1, y para U igual 2, lo que va a suceder es que todos estos 8 van a tomar el valor 3, este el 4, este el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Ya? Quiere decir que con U igual 0 y con U igual 9, con U igual 0 y con U igual 2, vamos a tener mapeados todos estos patrones en un descriptor de 9. ¿De dónde viene el resto? Lo que vamos a considerar es lo que es el U igual 4. El U igual 4 quiere decir que hay 4 transiciones, que es como la representación que hice en el iPad recientemente, y ese es un verde, blanco, verde y blancos. Y da lo mismo donde estén, puede haber un verde, blanco, dos verdes y blanco. ¿Ya? O sea, quiere decir que hay 2 zonas verdes rodeadas por blanco. Eso son 4 transiciones. Entonces, da lo mismo donde estén, van a dar la rotación que tengan, cada una de ellas va a ser codificada de la misma forma en el mapeo. Y de ahí entonces salen 24 nuevos códigos. ¿Ya? Porque aquí tienen que considerar que hay 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, etc. Después van a haber 2 con 1, etc. Hay varias posibilidades de U igual 4, y ahí les salen entonces 20, no sé si son 24, no, son 26, perdón. 26 los que tienen U igual 4. Y el resto que está acá va a tener, como es ruido, ruido quiere decir que hay demasiado cambio, se codifica como 1. Entonces ahí tendríamos un LDP que es invariante a la rotación, que es de 36, un detector de 36 elementos. Y con eso quedaría definido lo que es el LDP invariante a la rotación. Lo que tienen que considerar es que cuando uno hace un descriptor que es invariante a la rotación, quiere decir que la información de la rotación de alguna forma se come. O sea, no está considerada. Lo que está considerado es como la forma del patrón, no su rotación. Y eso en el LDP quiere decir que todos los patrones, independientemente de la orientación, se codifican de la misma manera. Lo que estamos identificando son los patrones que son completamente distintos. Bien, entonces ahora me voy a pasar a lo que es las preguntas y voy a pasar a responder las preguntas. A partir de ahora, leo. ¿Ya? Por favor, si tienen preguntas, escríbanlas ahora para poder responderlas. Pregunta, ¿por qué no se hace siempre invariante la rotación? Bien, en el caso de... Esta pregunta es muy buena. Yo, como filosofía del curso de reconocimiento de patrones, usen la información que tengan. O sea, si tienen conocimiento a priori del fenómeno que están analizando, úsenlo. En una cara, por ejemplo, si la cara, ustedes van a hacer identificación de caras que son fotocarnet, por ejemplo, la rotación no es importante. Entonces, les conviene usar un LVP que sea variante a la rotación. Es un vector que tiene 59 elementos, incluye más información, lo hace más robusto frente al LVP que es invariante a la rotación. Entonces, por eso es bueno usar este tipo de cosas. Puede haber aplicaciones en que uno, además, esté midiendo si hubo rotación o no hubo rotación. En control de calidad, si un objeto está en un tejido, por ejemplo, si el tejido quedó alineado o no quedó alineado, la rotación es una característica que hay que considerarla. Entonces, ahí es bueno utilizar el LVP invariante a la rotación. ¿Por qué se incluye U igual 4 como uniforme? Si no se incluyera, tendríamos un LVP muy pobre. Entonces, tendríamos 2 para el U0 y tendríamos 7 para el U2. O sea, tendríamos un descriptor de 9. Si ponemos todo el resto con ruido, quería un descriptor de 10. Es muy pequeño. Experimentalmente se determinó que incluyendo el U igual 4 se mejoraba el desempeño y tenían un descriptor de 36. Entonces, esa es la razón por la cual se incluyó. Se podría implementar un descriptor LVP de 10 elementos y podría funcionar en algunos casos, pero está demostrado experimentalmente que el otro entrega mejor información y es más robusto. Me perdí un poco esta parte. Serían 7 patrones para el U2 y cuántos para el U4 son 26 para el U4. Entiendo que son 26. Eso habría que contarlo bien. Son 26 para el U4, 7 para el U2, 2 para el U0 y 1 para el resto. ¿Por qué 24? Porque son todas las combinaciones de U igual 4 sin la rotación. Ojo que lo que es U4, U6, U8 son 198. Entonces, ahí hay hartos que empiezan a influenciar. Bien, nos quedamos aquí y voy a pasar ahora a un ejemplo. Déjenme ver lo que tengo preparado para la clase de hoy día. Ya, me voy a pasar a un ejemplo que voy a mostrarles. El ejemplo es este. Bien, este es un ejemplo en que hay ciento... Obviamente, tengo que hacer un... Tengo que compartir la pantalla. Y entonces, me voy a pasar a este que está acá. Que es un ejemplo en que hay 111 texturas. ¿Ok? Este es el que está acá. Ahí la están viendo. Bien, aquí entonces tengo 111 texturas. Y esta es una base de datos que se llama Brodax que tiene 111 imágenes. Perdón, 111 texturas diferentes. Y hay 9 imágenes por textura. ¿Me explico un poco mejor? Ahí ustedes tienen distintas texturas. Tienen, por ejemplo, aquí arriba puede ser esto pasto. Esto que está acá es un tejido de mimbre. Esto que está acá podría ser arena. Esto es un tejido de otra cosa. Células, ladrillos, etc. Tejidos. Este es uno. Este es otro. Y si observan bien, son distintas texturas. Las texturas son, en este caso, información visual que tiene cierto patrón. ¿Ya? Puede ser un patrón a veces caótico como el del pasto, pero dentro del caos siempre se dice que hay algo de orden. Y ahí puede haber algo incluso de belleza. Pero me estoy escapando del tema. Puede haber un patrón que se repita como en este caso. Bien ordenado. Unas células, posiblemente son estas que están acá. Entonces, las texturas cuando hay información visual de cosas que tienen algún grado de repetición con sus vecinos. Importante acá, ¿qué es información visual? Puede ser una superficie lisa. Ustedes seguramente pueden tener en casa una mesa de madera o de mica que tenga la impresión fotográfica de lo que es la madera. Ustedes tocan eso y es liso. ¿Ya? Sin embargo, la información visual tiene una textura. Entonces aquí estamos hablando de textura, no del tacto, sino que la textura de la información visual. Que tiene que ver con qué relación tienen los píxeles con sus vecinos y qué patrones de repetición existen. LVP es una característica que sirve mucho para medir texturas y para poder diferenciarlas entre sí. Entonces acá están las 111 texturas. Observen por favor, acá hay un cuadradito. Voy a ver acá si me permiten. Me voy a ir como bien grande. Cada una de estas cosas. Voy a irme arriba a la izquierda. ¿Ya? Acá entonces hay una imagen, otra imagen, otra imagen y son nueve imágenes por textura. Entonces aquí tengo nueve imágenes de una textura. A su derecha tengo otras nueve imágenes de otra textura y así sucesivamente tengo 111 texturas que es lo que ustedes están viendo acá. Algunas son parecidas pero son todas distintas. ¿Ya? Ladrillos ven acá. Quizás estos son piedras, arena, etcétera. Bien, entonces el ejercicio es diseñar un clasificador que reconozca estas 111 texturas. Entonces antes de explicarle lo que vamos a hacer me voy a ir a MATLAB en que voy a poner el programita que tenía para hoy día que es este que está acá y este lo voy a echar a andar porque se va a demorar un poco. No tanto pero se puede demorar un par de minutos y mientras tanto les quiero explicar lo que vamos a hacer. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Son nueve imágenes por clase. son 111 clases. ¿Ya? Y esto quiere decir que que yo tengo en este problema de las 111 texturas y cada una tiene nueve imágenes. Voy a tomar ojo estas son 111 clases. Es un problema de hartas clases. Entonces lo que voy a tomar en este caso es de las nueve imágenes las ocho primeras van a ser usadas para el entrenamiento se llama training y la última que es una última va a ser usada para el testing. ¿Ya? Quiere decir que yo lo que voy a tener son 8 por 111 igual esto es fácil 888 imágenes que lo que voy a hacer con ellas es sacarle LVP y este va a ser el LVP rotación invariante que se conviene RI y voy a tener entonces por cada una de ellas un histograma de 36 elementos y esto voy a sacarlo entonces ¿cuántas veces? Esto se saca 888 veces ¿ok? Bien entonces voy a tener una matriz de 888 y voy a tener acá entonces 36 ¿ya? y las primeras 8 corresponden aquí hay 8 filas corresponden a la clase 1 las siguientes 8 filas corresponden a la clase 2 y así sucesivamente hasta las últimas 8 filas corresponden a la clase 111 ¿por qué 8 filas? porque tengo una fila una fila de 36 por imagen quiere decir que a cada imagen yo le he sacado su descriptor LVP rotación invariante entonces esto que está acá es lo que se conoce como el set de datos de entrenamiento training ¿ya? y lo que voy a hacer después es que en el testing a ver atención esto que está acá vendría siendo la primera parte otro color que es esto que está aquí que se llama training y la segunda parte que es esto que está acá es el testing entonces en el testing yo lo que voy a tener es que voy a basarme en un KNN de un vecino que fue el que vimos en la clase anterior que es buscar el más cercano ¿qué quiere decir? que tengo una imagen de testing una imagen de testing y aquí hay una textura ¿verdad? esto es una textura esta imagen de testing yo lo que voy a hacer es sacarle un LDP y me va a dar un histograma de 36 elementos y voy a buscar este lo voy a llamar y y voy a buscar en este y que es un vector de 36 este y que está acá lo voy a buscar en en esta gran matriz x-train voy a ir fila por fila y en cada una de las filas yo voy a buscar la distancia euclidiana con este y que está acá y voy a ver cuál es el menor suponiendo que vamos a suponer acá que la clase 47 aquí en este que está acá hay una fila cuya diferencia mínima es mínima con y quiere decir que y en este caso se clasifica como tenemos lo habíamos dicho 47 como 47 ya entonces ahí tenemos el método que estamos usando repito saco todos los LDP de mis imágenes de entrenamiento y después en el testing voy una por una sacando mi LDP y haciendo la comparación con la gran matriz de training que está acá es un clasificador muy simple en que lo único que hay que implementar es hacer una búsqueda exhaustiva del y que es el training con cada una de las filas que están acá voy una por una hasta que me quedo con la fila que tiene la menor distancia al número del training bien antes de pasar a las preguntas les quiero mostrar el resultado el resultado ya ya ha extraído todo esto y en este caso si yo tomo todas las imágenes de testing y repito este caso que les he mostrado del y ya el desempeño de este clasificador es un 84.68% o sea quiere decir que aproximadamente en el 85% de los casos le va bien son 111 clases y son una imagen de testing por cada clase quiere decir que este clasificador acierta bien en 94 texturas y se estaría equivocando entonces en lo que sería 6 más 11 serían 17 texturas no perdón estoy sumando mal sí 111 menos 94 17 texturas en las que se está equivocando bien paso ahora entonces a las preguntas por favor escriban ahora las preguntas a partir de ahora leo preguntas 84% se considera bueno es muy buena tu pregunta va a depender mucho de cuál es la aplicación en algunos casos 84% es extraordinariamente bueno en otros casos es muy malo por ejemplo en un aeropuerto si ustedes están viendo imagínense que tienen una lista de gente terrorista que andan buscando y comparan persona que entra con esta base de datos de gente que anda buscando la policía y el clasificador que están usando acierta el 84% quiere decir que hay de cada 100 hay 16 personas que están siendo o no detectadas o se le está diciendo usted es buscado por la policía cuando la persona es inocente en ese caso 84% es muy malo incluso el 29% en este tipo de casos es muy malo va a depender mucho de la aplicación en este caso vamos a ver una forma de subir este 84% a 95% eso lo vamos a ver al final de la clase 84% es algo como diría bueno aceptable no es nunca muy bueno otra pregunta ¿ese training set era suficientemente grande? ¿conviene tener uno más grande o lleva a sobre ajuste? en un training set más grande si usted tiene un training set más grande no necesariamente lleva a sobre ajuste puede ser que se consideren más casos y que el clasificador funcione mejor en este caso está usado principalmente con fines pedagógicos y vamos a ver como les dije que vamos a usar otra característica que puede aumentar mucho el desempeño de este clasificador ¿qué técnica serviría para mejorar el rendimiento? la que vamos a ver a continuación ¿se puede identificar cuáles son las clases que se equivocan? sí o sea yo aquí tengo las 111 imágenes y yo voy preguntando una por una si está acertando el clasificador o no y como yo sé a priori cómo es la clase de cada imagen del test puedo contar cuáles son las que se clasificaron y puedo identificar también cuáles son las que se equivocaron bien pasemos ahora voy a entonces a lo que quiero explicarles que es otro método que es el método de texturas de Haralik voy a compartir ahora pantalla porque les voy a pasar una presentación las texturas de Haralik han sido ampliamente usadas para clasificar texturas les pido harta concentración este método que les voy a contar ahora no es difícil pero es fácil que se pierdan en la explicación así que les pido por favor concentration total para que puedan ustedes entender bien lo que es las texturas de Haralik las texturas de Haralik entonces se basan en un método que fue propuesto en los años 70 por Haralik el método ustedes el paper lo pueden ver lo tengo aquí abierto lo pueden ver en el año 79 Robert Haralik lo propone y se los voy a explicar a continuación cómo funciona el paper lo pueden leer si les interesa es un paper de esos que se llaman paper históricos con miles de citas un paper que hizo historia bien entonces tenemos esta representación son las fotos que les mostré yo la vez anterior son en el eje X texturas diferentes y en el eje Y las mismas texturas entonces para identificar estas texturas qué es lo que vamos a usar y esta es un poquito la base de datos que les mostré la idea es que si ustedes tienen una imagen con una textura otra textura otra textura existe un algoritmo que pueda identificar a qué clase pertenece cada una de las texturas bien el método de Haralik se basa en algo que a él se le ocurrió que se llaman las matrices de coocurrencia y aquí les pido por favor harta atención la matriz de coocurrencia lo que está haciendo es que está midiendo cómo coocurren pares de pixeles en una imagen me explico con un ejemplo porque si no es complicado de entender este concepto el ejemplo es voy a tener una imagen de juguete que es esta que he llamado I que tiene 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3 tiene 16 píxeles y los tonos de gris de esta imagen toman valores como 0, 1 y 2 punto es una imagen muy simple entonces dada una imagen I vamos a calcular la matriz de coocurrencia P la matriz de coocurrencia es P pero tiene un subíndice que en este caso es 1 y 0 que es una dirección ese es un vector ya ya les voy a explicar en qué consiste ese vector entonces dada esta imagen voy a calcular una matriz de coocurrencia el 1, 0 que tienen ustedes acá indica que me voy a mover 1 hacia abajo el primer elemento es en la dirección I el segundo elemento es en la dirección J y me muevo 0 a la derecha quiere decir que el vector 1, 0 que es el vector B que estoy llamando acá su dirección es 1 píxel hacia abajo 1, 0 significa 1 hacia abajo 0 a la derecha y este va a ser entonces mi par de píxeles mi primer píxel y mi segundo píxel entonces el segundo píxel está ubicado un píxel debajo y 0 píxeles a la derecha del primer píxel eso está diciendo este 1, 0 ok bien continuemos para la dirección 1, 0 que es la que me da este vector que está acá existen 12 posibles pares ¿ya? aquí hay un par aquí hay otro par y aquí hay otro par o sea estaría el par 1, 1 1, 0 0, 0 no puedo ir más hacia abajo porque no existen más filas quiere decir que hacia abajo me puedo mover solamente 3 filas y a la derecha me puedo mover 1, 2, 3 4 quiere decir que puedo tener 3 por 4 posibles pares que puedo agrupar en esta dirección ¿ok? bien entonces la matriz de concurrencia P1, 0 que es la que tengo aquí va a contar de manera normalizada cuántos píxeles normalizados en partido por 12 porque existen 12 pares ¿cuántos pares existen cuyo primer píxel es 0 y su segundo píxel es 0 en la dirección 1, 0 ¿ya? aquí está ¿cuántos píxeles en esta dirección tienen el valor 0, 0 ¿ya? entonces podríamos acá buscar cuáles son y vamos a encontrar 1 y 2 quiere decir que hay dos píxeles que están en la ubicación 0, 0 ¿cuántos píxeles hay que tengan el primer píxel 0 y el segundo píxel 1? háganlo mentalmente busquen dónde están las opciones 0, 1 aquí no habría ninguna aquí hay una aquí hay otra y serían entonces 2 ¿cuántos píxeles están de la forma en que el primer píxel es 0 y el segundo es 2? ¿ya? hay solamente 1 ¿cuántos píxeles tienen el primer píxel 1 y el segundo píxel 0 en la dirección que me da el vector B1 0 y así sucesivamente 1 1 hay solamente 1 1 2 hay 1 2 0 hay 1 2 1 no hay si observan bien no hay ninguna distribución de pares de píxeles que tengan 2 1 0 y aquí 1 si ustedes suman el interior de la matriz les da 12 por eso se divide entre 12 quiere decir que la sumatoria de todos los elementos de esta matriz de concurrencia me da 12 antes de pasar a las preguntas un último ejemplo esa es la matriz de concurrencia P1 0 vamos a pensar en la matriz de concurrencia P1 1 ¿ya? quiere decir que me voy a mover un píxel hacia abajo y uno a la derecha o sea va a tener un vector B que va hacia abajo en la diagonal ¿cuántas posibilidades hay en esta distribución 1 1? ¿cuántos pares de píxeles puedo contar en esa dirección? por favor escríbanlo en el chat a ver cuántas les da bien basta muchos 9 estamos súper bien no sigan escribiendo porque si no voy a tener 89 por ahí son 9 ¿bien? quiere decir que eso lo divido entre 9 y aquí está el resultado 0 0 que está acá 0 0 quiere decir que hay dos píxeles 0 0 aquí habría uno y aquí habría otro ¿ya? y eso entonces lo pueden ustedes hacer bien con esto tenemos lo que es la matriz de coocurrencia y la matriz de coocurrencia tiene una definición matemática que es esa que es contar contar cuántos píxeles están en la primera posición que son iguales a i y cuántos en la segunda posición son iguales a j y este es el elemento i j de la matriz y k l es el vector d que muestra el par o sea el primer el píxel está acá en esta posición y el segundo píxel está acá me voy entonces ahora a las preguntas bien preguntas a partir de ahora ¿alguien tiene preguntas? profe para construir la matriz de coocurrencia siempre se pone 0,1,2 hacia el lado y hacia abajo no sé si se entiende bien el kl está siempre diciendo que k es hacia abajo y que l es hacia el lado derecho uno podría tener por ejemplo k-1 y l-1 y aquí el vector sería hacia el lado contrario estaríamos teniendo el vector hacia acá arriba ya puede tener números negativos lo que no puede tener es el valor 0,0 ¿por qué empieza p y q en 1 y no desde 0? p y q ah porque esta es una es una matriz p igual es una matriz de n por m en que el primer elemento es 1,1 p igual 2,2 sí puede explicar de nuevo la expresión la expresión la expresión no se detengan tanto en la expresión lo importante es que entiendan cuál fue el mecanismo como se usó aquí está el elemento ij y el primer elemento ij es el que el que está en el primer par posible ¿ya? y lo que tienen que entender es cómo se construye esta matriz a partir de un vector ¿ya? y vamos a tener entonces co-ocurrencias que van a depender de la dirección del vector b eso es lo que me interesa que entiendan bien no hay más preguntas voy a continuar entonces ahora pregunta piensen en la matriz de co-ocurrencia ¿qué sucede si la diagonal de la matriz de co-ocurrencia es alta? quiere decir que si la matriz de co-ocurrencia tiene un valor alto esta es la diagonal si la matriz de un valor de una matriz de co-ocurrencia tiene un valor alto está indicando que los dos pares de píxeles tienen más o menos el mismo valor ¿ya? si tienen el mismo valor quiere decir que el primer píxel vale un número y el segundo píxel vale el mismo número esa ubicación en la matriz de co-ocurrencia va a estar justo en la diagonal entonces si la matriz de co-ocurrencia es alta quiere decir que en esa dirección del vector b por ta que hemos definido no cambian significativamente los tonos de gris en la imagen original ¿ya? entonces este es un ejemplo si yo tengo esta imagen i que está acá y mi vector b que está asumiendo la dirección de la matriz de co-ocurrencia está en la misma dirección que tiene la textura si yo tengo un píxel original que está acá mi segundo píxel el par tienen tonos de gris muy parecidos entonces quiere decir que la representación de la matriz de co-ocurrencia aquí estoy usando un mapa de calor en el que el azul es un número muy bajo y el rojo oscuro es un número muy alto está concentrada en la diagonal observen también que existen ciertos máximos este que está acá y este que está acá y eso es porque esta imagen tiene principalmente los tonos de gris claros y los tonos de gris oscuros y hay otros un poquito más oscuros que son estos que están acá entonces por eso la matriz diagonal significa que en esta dirección hay pocos cambios en los tonos de gris ok ahora ¿qué pasa si la diagonal tiene la diagonal de la matriz de co-ocurrencia tiene valores bajos? quiere decir que mi pixel original con su par cambia mucho ya quiere decir que hay un alto cambio en esa dirección y eso quiere decir que hay cambios significativos en los tonos de gris de la imagen original en esa dirección entonces acá tengo la misma imagen pero la misma imagen ahora tiene otro vector estoy analizando esta dirección entonces analizar esta dirección nos damos cuenta que hay pocos valores en la diagonal y los que están más presentes son estos que están acá estos que están acá quiere decir que están pasando de un valor oscuro a claro un valor oscuro a claro es esta representación que está acá este es un valor bajo y el otro es un valor que está pasando de un de un claro a un oscuro por ejemplo de aquí para acá entonces ahí tenemos algo que nos está indicando la matriz de co-ocurrencia de una forma muy sencilla analizando la matriz de co-ocurrencia podemos sacar información bastante importante bien vamos a definir entonces un elemento una característica porque hasta el momento tenemos una matriz de co-ocurrencia no tenemos características que hayamos sacado de ella una característica que es un escalar se llama el contraste el contraste lo vamos a definir como la sumatoria de todos los elementos de la matriz de co-ocurrencia multiplicados por i-j al cuadrado ojo i-j al cuadrado quiere decir que cuando i y j sean iguales esto va a ser cero quiere decir que no va a considerar tanto los píxeles cercanos a la diagonal los píxeles en la diagonal no son considerados y le va a dar más importancia a los píxeles que están en las afueras esta es la representación de i-j al cuadrado i-j al cuadrado es una parábola bueno esta es en tres dimensiones en que aquí en la diagonal vale cero ¿ya? y vamos a tener otra representación que es así esta i-j es una imagen en que la diagonal es bajísima cero y en la medida que va creciendo se va haciendo más grande ¿ok? entonces cuando yo tengo que en esta dirección por ejemplo la dirección de la textura y calculo el contraste el contraste entonces es la misma ecuación de la slide anterior voy a tener la sumatoria de todos los elementos de la matriz de concurrencia multiplicada por esta ponderación que les estoy dando de i-j al cuadrado como aquí estoy multiplicando por cero la diagonal quiere decir que en este caso el contraste es bajo quiere decir que en esta dirección no hay contraste no hay cambios ¿ya? por el contrario si tomamos la otra dirección la dirección b y la misma definición aquí voy a calcular la multiplicación de la matriz de concurrencia por esta ponderación i-j al cuadrado y aquí me va a dar un número alto porque en esta dirección hay una hay cambios significativos ahí entonces hablamos de contraste que es alto bien paso ahora entonces a la ronda de preguntas pregunten chicos a partir de ahora la dimensión de la matriz p depende solamente del rango de valores de la matriz la dimensión la dimensión de p depende de los tonos de gris o sea si yo tengo en el ejemplo que puse la matriz p tenía tonos de gris la matriz i que es la imagen tenía tonos de gris 0, 1, 2 entonces mi matriz tiene 3x3 porque tiene 3 tonos de gris en una matriz normal por ejemplo con tonos de gris de 256 píxeles tendríamos una matriz de concurrencia de 256 por 256 eso se ha demostrado que es una dimensión muy grande entonces hay un truquito que uno habitualmente hace que los tonos de gris se agrupan de 16 en 16 entonces si el tono de gris está entre 0 y 15 asumo que su tono de gris nuevo es 0 si está entre 16 y 31 su tono de gris nuevo es el 1 y así sucesivamente entonces con eso voy a tener una matriz p que en este caso es de una dimensión harto menor y con eso se hace más tratable el problema pero eso es un parámetro del cálculo de la matriz de coocurrencia para la matriz de coocurrencia se suelen tomar direcciones con distancia 1 no se pueden tomar direcciones con valor 5 o valor 3 va a depender de donde tú quieres hacer el estudio el análisis de la textura que quieres hacer una recomendación si ustedes quisieran por ejemplo hacer un contraste que sea invariante a la rotación ya que lo estamos hablando en la explicación que yo he dado del contraste es variante a la rotación porque estamos calculando la matriz de coocurrencia en una dirección y estamos calculando su contraste un truco que se usa bastante para hacer algo que sea invariante a la rotación es que yo tomo en muchas direcciones calculo la matriz P y las matriz P las pondero o sea puedo calcular la matriz P en la dirección 1 hacia abajo 1 diagonal 1 a la derecha 1 diagonal arriba etc. y tengo ahí distintas matrices P y todas esas matrices P yo después las promedio y al promediarlas entonces después saco el contraste y voy a tener un contraste que es invariante a la rotación si lo que ustedes andan buscando es algo que sea que dé información de rotación por ejemplo vuelvo al ejemplo de una producción de textiles la trama del textil tiene que tener una trama bien específica si se sale del rango establecido el textil les puede quedar un poco torcido entonces ahí es bueno utilizar características que sean invariantes que sean variantes a la rotación ¿cómo se expresa la matriz del vector que es una diagonal hacia arriba? aquí chicos usen números negativos ¿ya? aquí el 1 1 es 1 a la derecha 1 hacia abajo ¿ya? y hacia arriba sería entonces menos 1 menos 1 en el caso práctico ¿dónde se modifica el contraste de una imagen? ¿cómo sabemos en qué dirección es? una posibilidad entonces que promedien si no conocen eso usen varias y promedian o no promedian sino que saquen el máximo de ellas etcétera hay muchas formas de trabajar esto vectores de distancia mayor que 1 se ocuparían para tener mayor cantidad de direcciones no más tiene que ver con el cambio que se está produciendo muchas veces no hay cambio de un píxel a un píxel sino que los cambios se producen cada 5 píxeles en imágenes de alta resolución muchas veces se usa otro tipo de escala y pueden promediar pueden promediar distintas matrices de concurrencia a distancia 1 a distancia 2 a distancia 3 y todas esas las pueden promediar para obtener un mejor resultado bien vector ya pasamos entonces ahora a lo que al siguiente material de esta presentación les expliqué entonces uno lo que es la matriz de concurrencia que depende de un vector de dirección y una característica que estamos sacando de la matriz de concurrencia que es el contraste Haralik en su paper define muchas características define 14 y algunas de ellas se las voy a mostrar a continuación contraste que ya la vimos recién hay otra que se llama momento de diferencia inversa no sé bien cómo traducir esto que está escrita ahí obsérmenla bien estoy es como el inverso de esto si se dan cuenta o sea no estoy multiplicando por 1 menos j al cuadrado sino que lo estoy dividiendo y le agrego un 1 para no tener la división por 0 ya quiere decir que acá se le está dando mucha importancia a lo que está en la en la diagonal ya esta es una cosa que está haciendo algo inverso a lo que es el contraste la energía energía es importante cuando ustedes tienen que la matriz de concurrencia está concentrada en un punto si ustedes tienen por ejemplo un ejemplo muy simple si ustedes tienen una matriz de concurrencia de 2 por 2 y los elementos son 1 1 1 1 son 4 partido por un cuarto y elevan al cuadrado cada uno de ellos ¿verdad? que es lo que está haciendo acá 1 al cuadrado es 1 4 veces les queda 4 quiere decir que esta energía en ese ejemplo queda 4 partido por 4 que es la normalización si estuviera todo concentrado en un solo elemento o sea que ustedes estuvieran 0 0 0 y 1 es 4 en este caso el cuadrado de 4 es 16 quiere decir que ahí este valor de energía es mucho más alto está diciendo qué tan homogénea es la matriz de concurrencia entre más alto es menos menos homogénea y la otra es la famosa definición de entropía que está diciendo cuál es la cantidad de información que está guardando la matriz de concurrencia entonces como les decía aquí hay 14 características yo les muestro solamente 4 y antes de pasarnos a las últimas preguntas voy a usar el mismo ejemplo de las 111 texturas pero voy a sacar características de voy a sacar características de LBP y también voy a sacar características de Haralik ya esto se demora un poquito más y también voy a sacar unas características que voy a ver en la siguiente clase que se llaman las características de Gabor ya mientras eso está ahí extrayendo características a todas las imágenes que tengo paso ahora a las preguntas preguntas chicos bien no hay preguntas eso quiere decir que está todo claro o que no hay nada claro ahí hay una pregunta parece aquí alguien bien 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 dice no entiendo cómo se pueden extraer características de esto el la idea es la siguiente ustedes tienen la imagen en la imagen ustedes voy a pasarme a la a la pizarra virtual ya entonces ustedes tienen la imagen una imagen no estoy compartiendo pantalla no estoy compartiendo pantalla gracias disculpen ahora sí debería estar ahora sí ya tengo la imagen y gracias por el audio si no voy a seguir quizás cuánto rato así imagen y aquí entonces tengo en mi imagen tengo mi textura ya esto que está acá es lo que yo llamo la textura bien de acá entonces yo voy a sacar haralik matriz de co-ocurrencia eso viene aquí así y voy a definir acá cuál es el vector b que tengo y va a salir entonces una matriz que es la matriz p en la dirección b kl que le he llamado la slide y a esta matriz de concurrencia yo le voy a sacar una característica por ejemplo calcular contraste y aquí entonces voy a tener un escalar que lo voy a llamar por ejemplo k la imagen se traduce en un escalar entonces la idea es que imágenes que tengan texturas parecidas tengan el contraste parecido por ejemplo o imágenes que tengan texturas distintas tengan el contraste distinto esa es toda la lógica de reconocimiento de patrones medir cosas que para imágenes de la misma clase esas cosas sean similares y para cosas para imágenes de distinta clase eso que uno está midiendo sea distinto entonces podríamos medir el contraste podríamos medir entonces la energía aquí entonces tendríamos e podríamos entonces medir etc y aquí vamos a tener y estos numeritos que están acá son todos escalares ok y los escalares entonces me podrían dar es como una característica que uno está midiendo de la de la imagen bien cómo se maneja a ver si me ha perdido una no entiendo cómo se usan ya no entiendo bien qué representa el mapa de calor de I menos J el mapa de calor I menos J habíamos dicho que habíamos dicho por ejemplo que en una representación de este tipo los cambios bruscos en la dirección del vector B no existen por eso me queda de la diagonal grande y si yo quiero darle como más importancia a eso puedo hacer la sumatoria de todos los elementos de la matriz de concurrencia ponderados por este número este número en este caso no está considerando en la sumatoria los elementos de la diagonal de P entonces este I menos J está haciendo una ponderación en que me está diciendo ojo lo que me interesa de la matriz de concurrencia es lo que está pasando afuera la diagonal ya esta es una representación solamente de mapa de calor en el sentido que azul significa cero y rojo alto aquí estaría significando como el valor de seis mil y esto está escalado de forma lineal de esa forma entonces yo si multiplico la matriz de concurrencia por este factor de ponderación me estaría dando un resultado y sumo todos los pixeles aquí es uno la multiplicación es uno a uno por cada IJ yo hago esta multiplicación y después sumo la sumatoria de esto me está dando en este caso un valor bajo porque estoy ponderando por valores cercanos a cero todos los de la diagonal y en el caso contrario es distinto y por eso me queda aquí el valor alto no se ve bien ahora si se ve la pantalla de cómo se manejan las distancias de matriz cómo se manejan las distancias esa es una pregunta que depende de la aplicación depende mucho de cómo son las las imágenes lo que decía puede ser que la información esté cada tres píxeles o cada cinco y aquí hay mucho de ensayo y error o sea probar a distintas distancias y les puede dar distintos resultados me voy a pasar ahora a lo que me está entregando MATLAB entonces atención el el resultado que tengo acá se puede voy a poner más al medio para que lo puedan ver bien ya el experimento último que hicimos fue usando solo LBP solo LBP sacamos 84% 84.5% ok si yo saco Haralik estoy sacando también el mismo es el mismo resultado pero lo más probable es que se equivocó en distintas características en distintas imágenes si yo saco Gabor que es lo que vamos a ver en la próxima clase saco alrededor del 79% ahora ojo si yo saco LBP con texturas de Haralik saco 90% ya quiere decir que LBP caracteriza de una forma complementaria a Haralik ahí se están ayudando entonces en este caso si yo tengo recuerden que con el LBP tenía una matriz de 888 por 36 ahora voy a tener con LBP y Haralik este no es un menos sino que es concatenado voy a tener mis 36 LBP y a continuación voy a tener las texturas de Haralik que en este caso no me acuerdo cuántas son creo que son 28 en distintas en distintas distancias si yo utilizo entonces una matriz de 888 por 36 más 28 que es mi nueva matriz voy a tener una matriz más grande una forma de describir la textura más grande el hacer el KNN que yo hago uno por uno con mi vector Y del testing me aumenta aquí considerablemente de 85 a 90 esto es LBP con Haralik LBP con Gabor es más o menos lo mismo Gabor con Haralik me da 88 si uso las 3 LBP con Haralik con Gabor me da 90 ¿ok? quiere decir que lo que había ganado de LBP con Haralik si yo le incremento el uso con las texturas de Gabor no aumenta aquí el desempeño ¿cuándo aumenta? cuando yo hago una selección este SFS es que yo estoy seleccionando las 20 mejores características de la última fila eso es lo que quiere decir en esta tabla tengo LBP 36 Haralik son 28 y Gabor no me acuerdo creo que son unas 30 tengo un vector demasiado grande y de esas escojo las 20 mejores con algoritmos de selección de características que vamos a ver en el siguiente capítulo lo que me está diciendo esto que tengo hartas características que he sacado que no solamente no sirven sino que están influyendo negativamente en el desempeño del clasificador entonces es muy bueno hacer selección porque tenemos muchas características que no están apoyando no están discriminando sino que están metiéndole ruido al clasificador y el clasificador tiende a confundirse más lo que estamos haciendo acá es escoger las mejores 20 que para esta tarea están haciendo bien el problema de clasificación entonces eso es el el ejemplo que les tenía en en la clase de hoy día pasamos ahora entonces a la ronda de preguntas gracias Gustavo por poner ahí preguntas este método se puede usar en la tarea la verdad es que uno no se puede usar o sea tener que calcularlo desde cero todo aquí hay librerías para sacar sacar el NP sin librerías es complicado sacar Haralik sin librerías también es complicado pero número dos la tarea no es de texturas la tarea es de forma de objetos así que si lo hacen con LDP o Haralik o qué sé yo los resultados no necesariamente van a ser buenos yo me arriesgaría a decir que serían bastante deficientes porque la información no está en la textura segunda pregunta ¿cómo se mezclan los métodos? los métodos simplemente es hacer el vector de la matriz X acuérdense que eran las filas que expliqué en el iPad es concatenar ese vector y tener nuevas características el LDP que tenía 36 el Haralik que tiene 28 entonces ahora tengo un nuevo vector que es de 36 más 28 eso me tendría que dar como 66 con suficientes datos un modelo de Machine Learning aprendería por sí mismo a usar las características más útiles Machine Learning esto también es Machine Learning chicos aquí hay training aquí hay clasificación con más datos podrían tener un mejor desempeño si eso ya lo habíamos hablado pero las técnicas a utilizar es que ustedes utilizan datos para un training pueden usar un clasificador que quizás se desempeña mejor en este caso este es un clasificador muy simple que es el KNN vamos a ver otros clasificadores como redes neuronales como SVM etc que quizás en este caso digo quizás porque a veces no le ganan al KNN hay problemas bastante sencillos que se pueden resolver mucho mejor con KNN Haralik me da un vector con las características como contraste etc si Haralik me da un vector con contraste entropía energía etc y puede ser que sean promedios a distintas distancias de distintos vectores ¿por qué 28 elementos? Haralik define 14 características yo expliqué 4 y esas características las define como el valor que sacan una y la segunda característica es el rango que obtiene esa característica entonces pero el rango no se usa tanto aunque en algunos casos sí se puede utilizar pero es un par de características cuál es como el promedio y cuál es el rango son las dos características que usa Haralik eliges las que hace ESFS20 escoge las mejores 20 o sea en el caso vean acá 7 tengo 36 de LDP 28 de Haralik y aquí hay 30 de Gabor hago un vector como de 90 y de esas 90 escojo las 20 mejores ¿qué significa la entropía de antes de esa? seleccionar las mejores características no podría generar overfitting la idea es el overfitting siempre es un tema y existen experimentos para probar si se genera o no se genera overfitting aquí yo escojo las 20 características basándome mis datos de entrenamiento y es una buena técnica que todo lo que yo uso en el entrenamiento sea un grupo de imágenes y en el testing sea un ¿cómo se llama? un grupo completamente independiente el overfitting se produce cuando en el training los resultados son muy buenos y al pasar al testing son muy malos quiere decir que algo aprendió el clasificador que es específico de los datos de training que no están presentes en el en el testing si yo tengo los datos completamente independientes entreno y hago todas mis decisiones usando los datos de training y al hacer los datos el clasificador en los datos de testing y se mantiene el desempeño alto no hay overfitting ¿qué significa la entropía de haralik significa cuánta información tiene la matriz de ¿cómo se llama? la matriz de coocurrencia un número alto significa que se necesita más información para describir la matriz de coocurrencia esto se ve en el caso de teoría de la información por ejemplo cuántos bits se necesitan para describir una cantidad de datos si los datos son todos muy parecidos entonces se necesitan menos bits y la entropía lo que me está dando es ese valor ¿cómo se definen las mejores características? eso lo vamos a ver en la selección de características que es un es un es un capítulo del curso y lo que va haciendo es que escoge aquellas características que aumentan la separabilidad de las clases si yo tengo una característica que es siempre constante independientemente de la clase esa característica definitivamente no sirve si yo tengo una característica que en la medida que va cambiando la clase esa característica va cambiando también quiere decir que la separabilidad me ayuda a esa característica me va a ayudar con la con la separabilidad y si se tiene 100% de precisión ¿es necesario seleccionar mejores características? a ver hay un principio que es entre menos características para el clasificador es menos complejo el clasificador o sea es mucho mejor un clasificador de 3 características que uno de 1000 ahora si el de 1000 ofrece 100% y el de 3 ofrece 60% hay que quedarse con el de 1000 obviamente entonces hay una especie de compromiso de cuántas características usar y cuántas se usan para mejorar el desempeño estilo PSA el PSA es una transformación de características es una transformación lineal del espacio de características lo vamos a ver en el próximo capítulo pero PSA transforma no selecciona cuando digo seleccionar es que escojo si yo tengo 100 características voy a escoger 20 de ellas el PSA lo que hace es que agarra las 100 las multiplica por una matriz y obtiene otras características que para calcularlas se necesitaron las 100 originales entonces no está seleccionando sino que está transformando bien con eso entonces nos vamos a quedar una pregunta relacionada si queremos usar Fourier este se debe programar si chicos lo he puesto en el foro muchas veces por favor todo lo que hagan tienen que hacerlo de forma que ustedes lo tienen que implementar ya salvo lo que es procesamiento de imágenes procesamiento de imágenes cuando la el input es imagen y el output es una imagen pueden usar librerías pero si es sacar características o hacer clasificación no está permitido usar librerías si quieren usar Fourier la pueden programar pero eso no tienen que hacer ustedes ¿estamos? bien aquí hay una última pregunta ¿cómo defino el vector B para Haralik? ¿o se sacan las características para distintos vectores? el vector B tienen que ir probando para 2 pixeles para 1 pixel para 3 pixeles distintas direcciones y tienen que ir viendo en qué dirección está la información que están buscando pueden hacerlo invariante la rotación o pueden hacerlo variante la rotación tarea 1 calculando roundness obtengo pocos valores que llegan a 3 he visto que le pasa a otra gente ¿es eso factible o es error de programación? ya el roundness teóricamente es entre 0 y 1 ¿ok? el 3 0 y 1 es lo que está permitiendo que 1 es un círculo y 0 es una línea recta a veces da mayor que 1 porque hay un problema en la discretización de la imagen binaria entonces pudiera ser y la forma como estamos calculando el perímetro no es precisa entonces pudiera ser que el R me dé más que 1 nunca he visto un R mayor que 2 o sea siempre me da 1.1 1.3 máximo pero que les dé 3 es un poquito extraño mi recomendación es que lo prueben bien con distintas formas y que vean si esa que se hagan círculos que se hagan cuadrados y que prueben a ver si les está dando valores que están concentrados en esto bien y no contesto más preguntas ya estamos en la hora y las preguntas de la tarea es buena idea lo que dice aquí Valeria pregunten las preguntas de la tarea en los foros chicos nos quedamos hasta aquí hoy día y y nos vemos entonces el próximo martes como siempre cuídense vienen días duros pero tampoco hay que alarmarse manténganse en casa y traten de hacer otras cosas también no piensen todo el día en el curso de reconocimiento de patrones nos vemos chao que estén muy bien un 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 Gracias por ver el video.